Gloria a Dios, Santo Jesús, te adoramos Rey de Gloria, poderoso Dios, gracias Señor mío, mi alma dura tu nombre, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, gloria, gloria a Dios, bendito Dios, denme un segundito, ya voy a estar con ustedes. Gloria, gloria al Señor, bendiga a todos nuestros radios oyentes que nos sintonizan a través de esta emisora Radio Roca Fuerte, marcando la diferencia para tu vida. Estamos en vivo, bendito sea el Señor, a través de las redes sociales y a través de la emisora Radio Roca Fuerte, así que Dios les bendiga a todos en este día, está con ustedes la pastora Ginés Román, bendito sea el Señor, y le doy gracias a Dios por un nuevo amanecer aquí he tenido un poquito de dificultad de poder estar en el programa Un Café Contigo, bendito sea el Señor, estoy tratando de que no se vea oscuridad, pero un café contigo en esta mañana, bendito sea el Señor, le damos gloria al Señor por este día maravilloso en el cual Él nos permite la vida, nos da este privilegio de vivir, bendito sea el Señor, es un honor de que Dios nos dé vida, nos dé este respirar, Él nos creó hermosos, hermosas a todos, bendito sea el Señor, el Señor nos ama de una manera increíble, usted puede fallarle al Señor, pero Él nos ama. como Dios nos ama a nosotros, nadie nos va a amar en esta tierra, bendito Dios, le doy gracias a Dios por lo grande y maravilloso que Él es, bendito Jesús, aleluya, bendito Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, así que sean bienvenidos todos los que nos están sintonizando en este momento, verdad, a través de esta página y también los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo a través de la emisora Radio Roca Fuerte, bienvenidos en esta mañana y quiero verdad compartir una palabra con ustedes en segunda de Corintios capítulo cuatro versículo dieciséis, un versículo reconocido, pero el tema es de no desanimarnos, bendito sea el Señor, no nos desanimemos, aún en medio de lo que estemos enfrentando, voy a abrir esto un poquito, porque como que veo oscuridad, para que así puedan ver bien, no desanimarnos, no sé si lo cierro o mejor lo hago ahora, gloria a Dios, no desanimarnos en medio de muchas circunstancias que se están atravesando, verdad, en este mundo, se están viviendo en este mundo, así que, verdad, todos pasamos por muchas cosas, así que, si te sientes en desánimo, verdad, te exhorto en este día que esta palabra, pues sea de bendición, verdad, donde quiera que estés, donde quiera que me estés escuchando, que esta palabra sea de bendición, estamos para bendecir aquí a través de la palabra, aquí nosotros no estamos por otra cosa, tantos años llevando la palabra del Señor, bendito sea su nombre, y Dios ha sido siempre bueno con nosotros, aleluya, así que en esta hora, verdad, yo quiero que me acompañen a esta porción bíblica en segunda de Corintios capítulo cuatro, y dice así, bendito sea el Señor, dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, y me gusta el 17 donde dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez, cada vez, más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, esta leve tribulación, esto es por un ratito nada más, esto no va a ser por mucho, atravesamos todos por diferentes circunstancias, bendito sea el Señor, atravesamos pruebas, atravesamos desiertos, y son necesarios los desiertos, muchas veces pensamos que en los desiertos estamos solos, pero no estamos solos, Dios está con nosotros, es necesario el desierto, así que estás en este programa, un café contigo, me estoy tomando mi café, y espero que te estés tomando tu taza de café, porque no es malo tomarse una tacita de café, en esta palabra, verdad, una de las cosas que quiero hablar en esta hora es que los valores de Dios y los del mundo son lo opuestos, no son lo mismo, lo que más le importa a Dios es nuestra belleza interior, lo único que tiene es valor eterno, o sea, quiénes somos por dentro, porque lo que tú y yo somos por dentro es lo que refleja hacia afuera, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, si en tu corazón hay hipocresía, vas a hablar hipocresía, si en tu corazón hay mentiras, vas a hablar mentiras, si en tu corazón hay envidia, todo lo que va a salir de tu corazón es envidia, si en tu corazón hay amor, lo que va a reflejar hacia afuera es amor, si en tu corazón hay compasión, vas a reflejar la compasión hacia los demás, bendito sea el Señor, aleluya, así que al Señor le interesa esa belleza interior, no es lo exterior nuestro, no es lo que tú y yo podamos lograr en este mundo, no son nuestras obras, no es que nosotros podamos mover el mundo entero, no, es nuestra belleza interior, lo único que tiene el valor eterno, y aún así muchas veces nosotros luchamos para mantener, verdad, esa atención enfocada en Dios, y en las cosas pasajeras, porque muchas cosas pasajeras que nos despegan, muchas veces nos desenfocan, quiero decir, de lo que Dios desea en nosotros, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, en medio de lo que nosotros estemos, verdad, viviendo como creyentes, estamos viviendo un tiempo donde hay mucha apatía espiritual, donde hay mucha frialdad, donde lamentablemente tengo que decir que el evangelio es un negocio en muchos lugares, y verdaderamente que Dios va a demandar a mucha gente, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de muchos, y todos fuimos, todos los creyentes que hemos aceptado al Señor, hemos sido comisionados por el Señor, para llevar este evangelio de poder a toda criatura, así que esto no es comercio, esto no es una tienda, esto no es bendito sea el Señor competencia, ni nada de esas cosas, se trata de la palabra de Dios, dice en Mateo 24, que el evangelio será predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin, el trabajo nuestro de predicar, y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera escuchar, pues, que no escuche, bendito sea el Señor, pero, verdad, es lo que se nos encomendó, así que no desmayemos, aún, en medio de este caminar, muchas veces vamos a caminar, solo, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, muchas veces vamos a estar solos, muchas veces, el Señor va a poner gente en el camino, para estar con nosotros, verdad, para acompañarnos en el camino, porque, verdad, somos todos de la misma milicia, aquí hay un Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, con tres diferentes funciones, y Dios, Padre, Dios, Hijo, y Dios, Espíritu Santo, trabaja en unidad, lamentablemente, tengo que decir que la iglesia de Jesucristo, en esta tierra, no trabaja en unidad, en este tiempo, la iglesia primitiva, estaban todos unánimes, aunque entre Pablo y Pedro, hubieron ciertas, verdad, cositas, pero, para ellos poder ir al cielo, verdad, tuvieron que perdonarse, y dejar las indiferencias, porque, si no, pues ninguno de los dos hubiese llegado al cielo, lamentablemente, tengo que decir que, en la iglesia de este tiempo, no hay esa unidad, y eso lo que trae es desánimo a muchas personas, eso lo que trae es el desencanto de mucha gente, no querer ir a la iglesia, bendito sea el Señor, así que los valores de Dios, y los del mundo, son totalmente diferentes, como creyentes, nosotros tenemos que, verdaderamente, caminar, agradando a Dios, no a los hombres, porque quien nos llamó a nosotros, se llama Jesucristo, quien nos puso nombre, se llama Jesucristo, quien nos lavó con su sangre preciosa, se llama Jesucristo, quien nos dio un nombre nuevo, se llama Jesucristo, quien nos envió, se llama Cristo, bendito sea el Señor, aleluya, así que, verdad, muchas veces, pensamos que la verdadera belleza procede únicamente del amor exterior, de lo que nosotros, verdad, podemos compartir con otras personas, pero la verdadera belleza procede únicamente del amor de Dios, que es desde el interior hacia el exterior, o sea, ese amor de Dios desde lo más profundo de tu corazón, ese amor, hágate, aleluya, ese amor de Dios, desde tu interior hacia tu exterior, porque eso que fluye de parte de Dios dentro de ti, va a fluir hacia afuera, hacia lo que te rodea, hacia tu entorno, bendito sea el Señor, muchas veces, verdad, vas a, vas a, vas a marcar la vida de muchas gentes, muchos lugares no te van a querer por tu forma de ser, por como eres, bendito sea el Señor, cuando nosotros comprendamos, verdad, lo extravagante e íntimo, que es el amor de Dios para nosotros, entonces entenderemos quién realmente es Dios, no desmayemos, no desmayes en medio de lo que estés atravesando, no desmayes si te dan la espalda, no desmayes si no te apoyan, no desmayes si no, si no, si no quieren caminar contigo, si, si, si no tienes apoyo de algunas cosas, tú sigue caminando, porque esta leve tribulación momentánea, esto es momentáneo, el servir al Señor cuesta, servir a Cristo cuesta, cuesta muchas cosas, cuesta desprecios, cuesta que te critiquen, cuesta que te señalen, que murmuren de ti, bendito Dios, y a veces las personas pensarán que tú no sabes nada, pero tú lo sabes todo, porque hay un Espíritu Santo, es verdad, aún las personas que te abrazan, tú sabes lo que dicen de ti, a tus espaldas, bendito sea el Señor, y yo quiero decirte que sigas hacia adelante, que no desmayes tu corazón, que hay cosas mejores hacia adelante, aférrate a la fe, hay gente buena que Dios tiene alrededor nuestro, gente de amor, gente llena de ese amor de Dios, gente de oración, gente que busca a Dios, gente que ama a Dios, que ama el evangelio, que ama las almas, porque las almas, todas las almas son mías, dice el Señor en Ezequiel 18 4, todas, el borracho, el adicto a las drogas, el menesteroso, todas las almas, los que lo que están por ahí perdidos, bendito sea el Señor, en toda clase de pecados, todas las almas son del Señor, y Dios sabe el tiempo que le da a cada quien, nosotros los cristianos no estamos para juzgar, aquí estamos para predicarle a toda la gente, sea la religión que sea, nosotros tenemos la verdad de Cristo, y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, aleluya, Dios me ha llevado a diferentes lugares a predicarle a gente, el apóstol Pablo entró a diferentes lugares a predicarle a gente, si usted se encuentra con personas de otras religiones, no me diga a mí usted, que usted no le va a predicar de Cristo, que usted no le va a hablar de Cristo, claro que sí, va a conversar de Cristo, pero usted lo va a hacer de una manera que usted no se va a poner a contender, porque la palabra no es para contender, bendito sea el Señor, así que no te desanimes, no permitas que nadie te quite el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no permitas que nadie te quite el brillo, tú y yo tenemos un brillo que nada ni nadie lo puede quitar, ese brillo lo dio Cristo, aleluya, ese brillo viene de parte del Señor, mi alma adora su nombre, poderoso Jesús, aleluya, así que no permitamos que nadie, aleluya, quite ese brillo que el Señor nos dio, no permitas que nadie te desanime, no permita que los bomberos vengan a apagarte el fuego, porque hay mucha gente que son bomberos por ahí, bendito sea el Señor que les gusta apagar el fuego, que les gusta apagar la bendición de otro, que las críticas, verdad, siempre están criticando y señalando, mira, haz tus oídos sordos y ponte las gríngolas, los caballos le ponen una gríngola para que los caballos, más que miren hacia adelante, pues ponte las gríngolas del Espíritu Santo para que tú solamente puedas mirar hacia adelante, para que tú no puedas mirar hacia la derecha ni hacia la izquierda, solamente mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la obra, siempre he puesto mi mirada en Jesús, no podemos poner la mirada en el hombre porque el hombre va a fallar, mi alma adora al Señor, bendito Jesús, así que verdad, nosotras las mujeres nos gusta arreglarnos, nos gusta vernos hermosas, bendito sea el Señor, cuánto más por dentro, porque tenemos que arreglar la belleza interior, esas emociones, bendito sea el Señor, amor, esas cosas que todavía están en desorden dentro de nuestras vidas, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, qué es lo que sale de nuestra boca, porque como les dije, de la abundancia del corazón, habla la boca, si tu corazón está lleno de coraje, lo que vas a hablar es cosas pestilentes, se va a poner el sol sobre tu enojo y vas a pecar, bendito sea el Señor, si dice el Señor en Efesios airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hay que tener cuidado, verdad, así que, qué sale de nuestra boca, no permitas que nadie te quite el ánimo, bendito Dios, no permitas que el enemigo juegue con tus emociones, porque dice que este nuestro hombre exterior se va desgastando, los años van pasando y nos vamos a poner viejitos, aleluya, yo me siento joven, gloria a Dios, me siento bien, muy bien, gracias al Señor, me siento con mucha salud y me siento, este, Dios te bendiga, Miriam, Dios me las bendiga, a todas mis hermanas de Rochester, de la Dios, aleluya, aleluya, pero en el Señor nosotros nos sentimos muy bien, le doy gloria al Señor por eso, verdad, porque es importante que nosotros cuidemos, verdad, lo que comemos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo es templo, verdad, y la comida, amén, gloria a Dios, Miriam, allá el año que viene estaré con ustedes, bendito sea el Señor, es importante, verdad, qué alimentos comemos, hay muchas enfermedades, verdad, si has subido de peso y hay gente que se burla de ti, mira, eres hermosa para el Señor, eres hermoso para el Señor, porque hay gente que se burla de los propios hermanos en la iglesia, y eso es un pecado delante de Dios, si no tienes suficiente ropa, y te pones casi siempre la misma ropa, regocíjate, siéntete bien, porque al menos tienes que ponerte para ir a la casa de Dios y adorarlo, el que te critique, no te preocupe, ¿sabes por qué? Porque Dios se va a encargar de esos que señalan, de esos que critican, no permitas que nadie te desanime, dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día, mientras tú te encargues de lo de Dios, aunque vengan los bomberos a apagarte el fuego, tú sigues buscando a Dios, tú sigues haciendo la voluntad de Dios, tú sigues mirando a Jesús, puesto tus ojos en Jesús y haciendo la voluntad de Cristo, ajúntate con gente que sea gente espiritual, gente que busque a Dios, gente que sean verdaderamente gente seria en las cosas de Dios, bendito sea el Señor, que te ayuden a crecer espiritualmente, no que te ayuden a menguar, o que te ayuden a secarte como la higuera, Dios no quiere que te seques como la higuera, Dios no quiere eso con nosotros, Dios no quiere que desmayemos en el camino, mi trabajo es levantarle la mano a otro, hay mucha gente caída, hay mucha gente en los hogares que no se pueden levantar, porque alguien con una palabra los destruyó, y Dios va a pedir cuentas, bendito sea el Señor, el Señor no nos llamó aquí para destruir las vidas, Dios nos llamó a construirlas, bendito sea su nombre, porque esta leve tribulación, esto es leve, hombre, mujer, joven, que me escuchas, niño, anciano, anciana, esto es leve, esto va a ser por un rato, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, yo le doy gracias al Señor por las pruebas, yo le doy gracias al Señor por las pruebas, yo le doy gracias al Señor por los momentos difíciles, yo le doy gracias a Dios por todas esas cosas adversas, ¿sabe por qué? Porque todo eso produce en mí un excelente, cada vez más, un excelente y eterno peso de gloria, porque la prueba va a la masaya, me ayuda a ser fuerte, la prueba me ayuda a crecer, los momentos difíciles me ayudan a seguir caminando en el desierto, porque yo tengo que salir del desierto, porque yo no voy sola en el desierto, porque conmigo va uno que es más poderoso que el hombre, que es más poderoso que mi enemigo, aleluya, y ese es Jesús de Nazaret, ese es el príncipe del ejército de Jehová, que estuvo donde estaba Josué en aquella batalla, que sacó la espada desenvainada, bendito sea el Señor, por lo tanto el Señor va a estar contigo, va a estar conmigo, Él nunca nos va a dejar, aleluya, aunque critiquen, aunque señalen, recuerda que el Señor te va a abrazar, que el Señor va a estar ahí para ti y para mí, bendito sea su nombre, no permitas que nadie te desanime, bendito Dios, sigue tu camino, tenemos que seguir nuestro camino, Dios trazó un camino en nuestra vida, Dios trazó un camino para ti, Dios trazó un camino para mí, hay un destino de parte de Dios, y ese destino nosotros lo tenemos que culminar, bendito sea el Señor, Dios te bendiga, pastora Marisol, bendito sea el Señor, Dios ya trazó un camino en nuestras vidas, en este evangelio, el destino ya fue, ¿verdad?, trazado por parte de Dios, Dios, y nada, ni nadie, lo podrá evitar, porque Dios sigue siendo Dios, el Padre eterno, aleluya, el Padre de las luces, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que tú ves, no mires lo que tú ves, esa situación difícil, no la vea, mira, mira las cosas, aleluya, que no se ven, pues las cosas que se ven, son temporales, esa persecución que posiblemente tiene, esos señalamientos, y todas esas cosas, siempre la gente criticándote, siempre la gente tratando de desanimarte, mira, olvídate de eso, eso va a ser, mira, leve, enfócate más en lo que no se ve, porque las cosas que no se ven, son las eternas, las eternas, enfócate en lo eterno, y cómo yo hago, me preguntarás, cómo yo hago eso, cómo yo me enfoco en lo eterno, dígame, pastor, ¿cómo me enfoco en lo eterno?, busca gente espiritual, busca esa gente que le gusta subir al monte, o sea, los que le gusta subir al monte, son los que le gusta estar en las oraciones, yo pertenecía a una cadena de intercesión por 12 años, y yo extraño esa cadena de intercesión, bendito sea el Señor, que todavía todos los sábados se reúnen a interceder por las naciones, por el mundo, por las iglesias, busca gente así, busca gente que ame a Dios de verdad, gente de buen testimonio, gente que solamente se involucra en las cosas espirituales, aunque tenemos una vida secular, porque el testimonio nuestro es lo que predica, no son nuestras muchas palabras, no son nuestros muchos hechos, o nuestras muchas obras, nuestro testimonio es lo que predica, bendito sea el Señor, que está predicando nuestro testimonio, así que cuando nos sentimos verdaderamente amados por Dios, somos libres de sentirnos atados al desánimo, y hoy en día yo le hablo a esa gente que se siente desanimada, porque alguien le tiró una palabra que los desanimó completamente, hay gente cristiana con depresión, hay gente cristiana con tristeza, porque un líder de la iglesia les dijo algo que los entristeció, y se sienten tan tirados, bendito sea el Señor, yo conozco personas que se encuentran en esa condición, y es triste porque oramos y oramos por estas vidas, pero yo veo, verdad, y oro al Señor, porque yo veo esta restauración de estas vidas, y el pulpito de Jesús era la calle, Jesús, estamos hablando de otro tiempo, entraba a la sinagoga, claro, pero donde Jesús tenía su escenario, era afuera, se parece hoy en día, verdad, ya los templos son tarimas, se trata del show de un solo hombre, y donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo haciendo los milagros, las sanidades, donde está el Espíritu Santo hablando, profecías vacías, huecas, emocionalismo, bendito sea el Señor, ya no es el mismo tiempo, y por lo tanto no podemos permitir que nada ni nadie nos desanime, hay un camino trazado, Dios trazó un camino, no permitamos que nada ni nadie nos aparte de ese camino, sino que ya Dios trazó, nada ni nadie nos va a evitar, porque ya Dios trazó ese camino para ti y para mí, así que no permita, verdad, que nada te haga desmayar, si te sientes triste, si te sientes sola, si te sientes solo, Jesucristo es el único que puede hacerlo, yo puedo orar por ti, pero si tú no haces nada por ti, mi oración Dios la escucha, pero tú también tienes que poner de tu parte, tú también tienes que hacer algo, y te invito a que busques gente de Dios, gente que es de oración, busca gente que le gusta orar, gente que tiene ese amor, porque hoy en día hay muchos que no tienen paciencia, el salmista dice pacientemente, esperé en Jehová y él me oyó, y si Dios es paciente con nosotros, porque nosotros no podemos ser pacientes con las almas, Dios va a demandar de los pastores, Dios va a demandar de los líderes, de los profetas, los apóstoles, de los misioneros, de todos, Dios va a demandar, porque todo está escrito en el libro de Dios, nuestras obras, nuestras palabras, todo lo que hacemos, todo está escrito, aleluya, que Dios estará escribiendo de cada uno de nosotros, y yo quiero decir esto, que clase de cristianos somos nosotros, que clase de creyentes somos, que muchas veces estamos actuando como actuábamos en la vida secular, allá afuera como estábamos, en nuestros delitos, en nuestras maldades, que clase de creyentes hemos venido al evangelio a mancharlo, hemos venido al evangelio a poner en vergüenza a Jesús, el dador de la vida, el salvador del mundo, donde mucha gente no quiere venir al evangelio por culpa de cada uno de nosotros, porque tenemos que incluirnos todos, porque aún el profeta Isaías y los profetas se creyeron también pecadores, aún Nehemiah dijo, yo y el pueblo hemos pecado, Daniel también, Javashenda, aleluya, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿qué clases de líderes somos? ¿se agradará Dios de nosotros? ¿nos está viendo Dios? En todo momento Dios nos ve, qué triste está el Señor, con nuestras acciones, cuando actuamos en contra de un hermano, cuando hablamos de ese hermano a escondidas, con otros hermanos, ¿sabe que eso retumba en el cielo? Y a Dios no le agrada. La corte de la tierra es la corte de la tierra, Dios puso autoridad en esta tierra, pero la corte justiciera y eterna es la corte de Dios. Y todos, grandes y pequeños, compadeceremos ante el gran juicio del trono blanco. En esta hora, no desmayes, bendito Dios, no importa lo que esté pasando, quiero decirte, no permitas que nada ni nadie te quite el gozo del Señor. Aunque estés triste, di, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque ese gozo nadie te lo va a quitar. Aunque digan de ti lo que digan, que piensen de ti lo que piensen, aunque se vayan los que se quieran ir, Jesús, cuando fue arrestado, los que caminaron con él se dispersaron, corrieron. Y allí estaba en el madero, perdón, entre medio de dos ladrones. Entonces, escudriña tu vida que no estoy haciendo para Dios, porque me detengo, porque permito que otras personas me desanimen. Tú tienes tus vestimentas diferentes que te identifican. José tenía una túnica de colores porque él era diferente a sus hermanos. Tú y yo somos diferentes. Y muchas veces no nos van a querer porque somos diferentes. Somos lo que somos para Dios y él nos creó como somos. Les guste a quien no les guste. Y muchas veces vamos a decir la verdad de Cristo y a muchos no les va a gustar. Pero esta palabra es poder de Dios, potencia del cielo, para salvación de muchos. Esta palabra no es para azotar a la gente y maltratarla. Esta palabra es para exaltar, amonestar, aleluya, redarguir, pero también es para pasar el bálsamo para que la gente se arrepienta. Así que recuerda que los valores de Dios y los del mundo son totalmente todo lo opuesto y que lo que más importa es nuestra belleza interior, que lo que está dentro de tu corazón es lo que va a emanar hacia afuera. Emana luz, sea un ser de luz, sea una persona que emane luz y no tinieblas. Apártate de las contiendas, apártate del chisme y las murmuraciones porque eso no es bueno delante de Dios. Eso también es pecado. no son los pecados de comunicación, adulterio y todas esas cosas que siempre mencionamos. Hay muchos pecados y muchas veces somos partícipes y culpables de muchas cosas. Así que apartémonos de todo aquello que no es bueno y no permitas que nada te desanime. Como dice este versículo bíblico, segunda de Corintios 4, dice 16, por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior. No obstante, se renueva de día en día. Que te renueves de día en día interiormente. Aunque tengas enfermedad, aunque tengas lo que tengas, que por dentro tú te renueves. Así que no permitas que nada ni nadie ni el enemigo te robe a ti el gozo y te robe lo que Dios ya te dijo que haría para ti y para los tuyos. Así que en este día no permitas que el desánimo venga a tu vida. No permitas que ningún bombero, una persona que le gusta apagar el fuego, que no le gusta verte encendido, no le gusta verte bendecido, bendecida, venga a desanimarte con palabras tajantes, palabras cortantes, palabras que te pueden tirar al mundo porque hay gente que está en el mundo por la palabra de un pastor maldicha, bendito sea el Señor o un líder o una crítica porque hay críticas constructivas, constructivas, pero hay una crítica destructiva que es para tirarte, es para destruirte, para que no te levantes y cuando una persona critica de esa manera no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que le espera delante de la presencia del Señor. Así que ánimo, no permitas que tu mente dude, no trates de resolver tus problemas con tu mente porque el campo de batalla de mucho es la mente porque te vas a confundir, bendito sea el Señor, así que en el nombre de Jesús tú tienes poder, aleluya, y en esta palabra está tu victoria, así que mantén esa fe sin titubear, solamente confía y glorifica al Señor, así que no permitas que nada ni nadie te robe el gozo del Señor y lo que eres para Dios y lo que Dios dijo que vas a hacer, así que voy a orar en esta hora, bendito sea el Señor, hay personas que me han pedido oración por enfermedad, así que voy a orar y verdad, esperando que todas las personas que están pasando por desánimo en este día se levanten, este es tu día para levantarte, para recoger lo que dejaste en una esquina, ese ministerio que lo pusiste en un lado, lo pusiste en una esquina, recoge lo que es tuyo, que Dios te lo entregó y comienza a caminar, comienza de cero, comienza, tú puedes comenzar de nuevo, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que tú eres obsoleto? No, en tira del diablo, no permita que esas saetas de maldad vengan hacia ti, esas lanzas quieran destruirte, amén, así que voy a orar dándole gracias a Dios por esta palabra, esperando que esta palabra sea de gran bendición para vuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor, que no tornará atrás vacía, sino que hará todo lo que sale de tu boca, yo te pido por las vidas que están enfermas, Señor, vidas que están enfermas emocionalmente, para que seas tú sanando sus mentes, sus corazones, Dios mío, aquellos que han sido heridos por una palabra, Dios mío, de algún hermano en la iglesia, de algún líder, Padre Celestial, yo te pido que tú sanes esos corazones, que tú los libertes en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, Padre Santo, también te pido por esas madres que tienen sus hijos en vicios, Padre Santo, para que tú libertes a esos jóvenes, Dios mío, que están en vicios, Señor, liberta a esas madres que sufren, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, liberta a esos matrimonios, Señor, tú sabes quiénes son, Padre Celestial, yo te pido por ellos, Padre Santo, esos matrimonios en crisis, Señor, en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, ayúdale, te pido por las almas que están perdidas, Señor, que vengan a tus pies a través de tu palabra y que podamos dar testimonio de que tú eres un Cristo de poder y de gloria, en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, amén y amén, así que Dios me les bendiga, Dios bendiga a la pastora Ana Luisa Ramos, que prontamente estaremos juntas, bendito sea el Señor, así que, gloria, gloria al Señor, Dios les bendiga a todos nuestros radios oyentes que nos sintonizan a través de esta transmisora Radio Roca Fuerte y también a los que nos están sintonizando a través de la emisora y de también todas las plataformas y las redes sociales, ¿verdad? He tenido un poquito de contratiempo porque no he podido estar este en este programa un café contigo ya que pues he tenido muchas cosas, hemos estado una semana fuera, pero les prometo que voy a hacer todo lo posible de por lo menos estar tres días, tres días con ustedes, ¿verdad? porque no es fácil, no es fácil estar en las redes sociales todo el tiempo con mensajes, así que voy a tener mis invitadas invitados por aquí conmigo ya les daré una sorpresa la próxima semana bendito sea el señor así que seguimos hacia adelante en el señor y recuerda no permitas que nada ni nadie te desanime sigue hacia adelante Dios les bendiga a todos